Música 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 ¿Qué es lo que es? El que es el artista, ¿qué es lo que es? Con la vuelta, ¿qué es lo que es con el dinero? Tengo unos panchos que quiero romper, donde yo te dije hasta ahora, hasta el día, ¿sabes qué es lo que es? No se diga más, ¿qué es lo que hay para mi día? Que yo tengo que pagar a la gente mía. Hay un niño heavy para ti. Manga eso para ti, eso es tuyo. Cúmpleme, baja a los tigres, a los soldados, y vamos a darle durísimo a esa gente que no son de nada. No se hable más, vamos a resolver. Manga la bola. Manga la bola. Tranquilo, oye que es lo que es, oye. Dime esto. Agárrate de ahí. Ahí hay una vuelta ahorita. A las de la mañana, viste de enero, ¿oíste? Ya, eh. Hay cuarto por pila, mira, es un adelantico ahí ese para que tú sabes. Para los monjes. Vamos a hablar. Pues toma, entonces, pregunto que tú puedas decir. El artista. Sammy, Sammy, la rabia, rabia. Ahora me buscan, ¿y qué es porque yo estoy haciendo todos los meneos? Todos los meneos. Antes no era nadie, estaba roto, yo, yo estaba feo. Yo no lo creo. Mi pila de panas de frente eran puros y atrás fariseos. A todito ahora les saco el deo, pilas me tripeo. ¿Dónde es que están todos mis cones? Hace rato que coronamos. Te damos de frente, después nos embalamos. Mira en el nivel que estamos. Desde la O estamos bien. Desde la O estamos bien. Tenemos el dinero y los cueros. Desde la O estamos bien. Desde la O estamos bien. Y después nos montamos en el bench. De verdad se siente bacano. Enrolamos uno y acuérdate. Que es lo que es lo que tú quieres. Que de una vez se te tiene. Tenemos la verde, te pierdes. Bajamos el link que te resuelve. Bregamos la mala y que muerde. Baja pa' mi bloque. Pero cuidado y no me tope. Esa vaina está en el poste. Dale que eso vino anoche. Tengo los francos en el coche. Esperando si salgo un rebote. Andamos con los resortes. Venga así calao. Yo siento el burlao. Somos los reyes del norte. Desde la O estamos bien. Desde la O estamos bien. Tenemos el dinero y los cueros. Desde la O estamos bien. Desde la flipiamos pa' hacer. Y después nos montamos en el bench. De verdad se siente bacano. Enrolamos uno y acuérdate el link. Tengo perra en mi casa en cola. Oye rabioso. El chamastito tiene estos rastrillas. Que le vamos a dar durísimo. Vamos a mirar el diablo. Vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Colano. Eres mañón. Los chorales. Copas en mi casa en cola. comparison. La mandedla que vendo el gramo así. No lo estoy llena porro. Llegan los decatërs yo suéto. Y ya quiere huylén. Me tira tu bloques y se sorprendieron. No eres un guaremate. Eso lo sé bien. Su fuertazo se lo hago a poner. Me encantan las drogas. Me hace rico y que va pa' la barriga Un vuelo a coger Cuando me levanto ya quiero vender Meneando la baila tengo a José José Finen pa' acá lo hace muy bien Siempre hablando mierda, Pancho sin saber Me bebí tu sangre porque tengo sed Tu perra está grave, yo la enchuflé Es una tecada, yo le venderé Desde la J, estamos bien Desde la J, estamos bien Tenemos dinero y los cueros Desde la J, estamos bien Desde la J, estamos bien Y después nos montamos en el bench De verdad se siente bacano Enrolamos uno y el cuartelín Ahora me buscan, dique porque yo Estoy haciendo todos los meneos Antes no era nadie, estaba roto Yo, yo estaba feo, yo no lo creo Mis pilas de pana de frente eran puros Y atrás fariseos A todito ahora les saco el deo Pila me tripeo ¿Dónde que está todo mi cune? Hace rato que coronamos Te damos de frente, después nos embalajamos Mira en el nivel que estamos La manteca que yo vendo Te quita el dolor La manteca que yo vendo Quita depresión La manteca que yo vendo Que yo vendo Que yo vendo La manteca que yo tengo Que yo tengo Que yo tengo La manteca que yo vendo Te quita el dolor La manteca que yo tengo Quita depresión ¡Gracias!